¿Dónde está el amor? ¿A dónde va cuando muere? ¿Puedo pasar? Tranquila, sobrina. ¿Cómo va a estar bien? Yo sé que duele, pero todo va a estar bien. ¿Cómo va a estar bien? Nicolás, la nona se nos va. Tranquilo, joder. La nona no se va a ir a ningún lado. Dios te escuche. ¿A quién llamas? A tu hermana. Me parece raro que no me conteste. Siempre me conteste a la primera timbrada. Sí, ¿no? Raro, porque siempre está pendiente de ti, la pichón. Sí, por eso digo que me parece extraño. No, tranquilo, ¿no? De repente todavía no se despierta, ¿no? Como ella se ha trasnochado y ya no está acostumbrada a desvelarse. Bueno, sí, sí, pero me parece extraño, Joel. Igual, ella se despertaría con el sonido del celular. ¿Acaso se han peleado? No. ¿Acaso hay algún motivo por el cual ella te molesta contigo? Bueno, no, no, no tiene ningún motivo para molestarse conmigo. Entonces, pene, tranquilo. Vas a ver que en un ratito te llama. No te hagas falta, copane. Mi amor, tranquila, todo va a estar bien, ¿ya? Ay, sí, no, Joel. Que si Minona no sale de esta, es el corazón, es el más delicado. Monga, tú tranquila. Minona es fuerte. Ella sabe reponerse cuando le pasan cosas así de complicadas. Y si esta vez es diferente, Nicolás. Ay, mi amor, ¿por qué va a ser diferente? Todo va a estar bien. No entiendo. No entiendo nada. Ahora es difícil que entiendas, Grace. El dolor no te deja entender nada. Pero, tía, Nicolás se moría por mí. Me llevó serenata. Siempre me hizo sentir que yo, que yo era especial para él. Y por supuesto que lo era, chica. No, entonces, ¿por qué me hizo esto? No lo sé. A veces, a veces los hombres son muy extraños. Se ponen mentirosos, malos. Y llenen los sentimientos de una. Y no se dan cuenta que te pueden ganar sufrir humo. Perdóname, perdóname, perdóname. Me exalté, perdóname, Grace. Pero te prometo que todo va a estar bien. Todo va a estar bien, chiquita. Es él, es él de nuevo. No le vas a contestar el teléfono, Grace. No, no pienso hacerlo. No, respira profundo. Tranquilízate. Yo voy a manejar la situación. Soy tu tía, Terry, y lo voy a hacer bien. Le voy a decir que es un mentiroso. No, 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 tía, tú no tienes nada que decirle. ¿Por qué? Ya, apagado. Así es mejor. Perdóname, perdóname. Es que no supe manejar la situación. Me exalto mucho, Grace. Es que no me gusta verte sufrir. De verdad que no. Tú eres mi chiquita y me da mucha pena. Lo que tienes que hacer ahora es pensar en que hay que darle vuelta a la página. Tienes que olvidar, Grace. Tienes que olvidar. Contesta, contesta. Apagado. Bueno, tal vez se le acabó la batería del celular. ¿Y si está molestado por algo? ¿Y si ella me...? No. ¿No? Es imposible que alguien nos haya visto. Qué raro. Bueno, tú tranquilo, Nicolás. Seguramente es... Es algo casual. Probablemente es... Es mi conciencia que me tiene preocupado. Nadie nos vio. No pasó nada. Yo amo a Grace. Y a Vigel ya fue. Nicolás. Fuerza, Nic. Todo va a salir bien. Ya vas a ver. Gracias por tu apoyo. Me da mucha pena con lo de tu nona. Tan buena que has sido conmigo. Pero es una buena persona. Y se va a recuperar muy pronto. Ya vas a ver. Sí, eso es lo que... Lo que todos esperamos. Pero... Perdóname, pero... Pero... Tú no puedes pasarte todas tus vacaciones en Perú metida aquí en una clínica, ¿no? Tú eres más importante que mis vacaciones. Pero... Ey, yo voy a estar bien. Mi nona va a estar bien. Todo va a estar muy bien. No tienes... Nada de que preocuparte. No entiendo. Ey, ey, no, 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 no. Ey, no, no, no me malinterpretes. Créeme, valoro mucho que... Que me estés acompañando en este momento, pero... Pero Grace va a llegar en cualquier momento. Bueno. Pero no te voy a dejar solo. Cuando venga tu novia yo me voy. No te preocupes, ¿sí? Y la verdad no sé qué pensar, pero me gusta... Tu sonrisa... Es imposible. No puedo olvidarlo. No me imagino enamorándome de alguien que no sea él. Grace. Tú estás muy chiquita. Tienes toda una vida por delante. Para que Nicolás era perfecto para mí. Encajábamos en todo. Nicolás era el chico que siempre soñé. Era como mi príncipe azul. Los cuentos de Adán no existen. El príncipe azul no existe. No es real. Ahora solo tienes que pensar en ti. No. No puedo. No me imagino sin él. Es como si me hubieran cortado en la mitad y ahora tengo que aprender a vivir... sola. Grace. Tú naciste sola. Y vas a salir adelante sola. Ya aparecerá... el hombre ideal... que te llene de sonrisas... y con quien vayas a tener una familia hermosa. Pero mientras tanto... tú tienes que ser tu prioridad en esta vida. Tú tienes que estar bien sola. Para poder estar bien con alguien. Si no... no vas a poder estar bien. ¿Entiendes? Y cuando llegue ese día verás... ¿Entiendes, Greg? Ahora... lloro todo lo que tengas que llorar. Así va a pasar. Así va a pasar. Cuando llegue ese día... Gracias por ver el video.